Es por él que la capital de Chiapas, Tuxtla, tiene apellido, Tuxtla Gutiérrez. Joaquín Miguel Gutiérrez es un personaje muy activo en la etapa decisiva de la historia del siglo XIX en Chiapas. Está presente en el proceso de independencia, está presente en el proceso de liberación. Él es el representante del partido de Tuxtla ante la Junta Gubernativa. Es quien recoge el voto tuxtleco para presentarlo en Ciudad Real en la votación que definía pertenecer a Chiapas o a México. Es un político hecho al federalismo mexicano, defiende el federalismo mexicano. Luego, un político liberal, fue diputado, fue uno de los primeros representantes de Chiapas en la Diputación Federal Mexicana. Y además fue gobernador en más de una ocasión. Por cierto, él es el primero que trae los poderes a Tuxtla Gutiérrez, aunque fueran provisionalmente. Y además, por varios méritos, entre los cuales está el ser fundador de un periódico, del primer periódico del Estado. Por esos méritos, Tuxtla recibe su apellido, desde época muy temprana, por cierto. Apenas a mediados del siglo XIX ya se llama Tuxtla Gutiérrez en honor a él. Y es muy interesante que, aunque ahora pasa inadvertido, dar un simple paseo por la Plaza Cívica de Tuxtla significa pasar por la vida de Joaquín Miguel Gutiérrez. Ahí está el terreno donde estaba su casa. Ahora está allí otro edificio, pero ahí nació en pleno centro de Tuxtla y murió también en pleno centro de Tuxtla porque en la catedral se cayó del techo de la catedral en una persecución. Y lo arrastraron por la calle principal, por la calle real, se dice la ley. Hay de hecho un retrato de él muerto cuando sucedió esto, que se encuentra en el Museo Regional de Chiapas. Pero además los restos de Joaquín Miguel Gutiérrez descansan en su monumento que también observan la Plaza Cívica de Tuxtla. O sea que Don Joaquín Miguel, que le da el apellido a la ciudad, está presente en varios puntos de la Plaza Central, que es otra de las muchas razones por las que puede decirse que Tuxtla sí posee un centro histórico, a pesar de que a mucha gente le cuesta, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!